Hoy, en lo que tiene que ver con la salud, la semana pasada con el turismo y el deporte, hoy con la salud, la semana, dentro de una semana, con el Ministro de Ambiente de la Nación también, estaremos en Puerto Iguazú. No hay duda que justamente el trabajo en las áreas más sensibles que tiene que ver con lo social, una de las relaciones directas es con la salud. Y una de las relaciones directas también tiene que ver con las enfermedades vectoriales en este tiempo del año, donde Misiones, parece que repetimos la película, de hace 6 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, en lo que tiene que ver con la lucha y el trabajo que se viene realizando. La presencia del Ministro de Salud de la Nación tiene que ver, sí, con esta campaña intensa que realiza la provincia de Misiones para controlar las enfermedades vectoriales, entre las enfermedades vectoriales, sin duda, más importante, la lucha contra el dengue, pero también tiene que ver con la reconstrucción de la salud federal de la Argentina, una salud federal que ha perdido su agenda a lo largo de estos últimos 4 años, que tuvo, y en una cuestión más emblemática, el desfinanciamiento, como ocurrió acá en el hospital de Puerto Iguazú, con el fideicomiso que permitía financiarse a este hospital, como otros hospitales de la Argentina, para tener una alta complejidad con los recursos nacionales que le corresponden al pueblo de Puerto Iguazú. Eso también está en la agenda. La agenda no solamente es hablar sobre si hay casos de dengue o no, cómo trabajar en el dengue o no, porque lo sabemos hacer, lo estamos haciendo, tenemos todo el compromiso. Pero también sí de plantear en la agenda nacional las necesidades del sistema sanitario del país federal. Ese sistema sanitario que necesita de más médicos, que necesita más enfermeros, que necesita tener mayor cantidad de recursos, que necesita tener más ambulancias, que necesita tener más remedios disponibles en los centros de atención primaria de la salud. Y bueno, hoy con la visita del Ministro de Salud de la Nación, todos esos temas van a estar en agenda, ya lo comenzamos a hablar en el día de ayer, hoy lo continuaremos haciendo y para nosotros es muy importante, lógicamente, y muy emblemático también que acá en Puerto Iguazú lo podamos hacer. Hasta el momento la lucha contra el dengue en una zona buffer como es Misiones la ha financiado enteramente la provincia y los municipios. ¿Han hablado de la necesidad de un apoyo financiero para combatir esta enfermedad? Sí, no solamente hablamos de plata, hablamos de logística, hablamos de los recursos económicos, hablamos de los recursos tecnológicos que hoy requiere, y hablamos también de las instituciones ligadas a un trabajo a largo plazo de las enfermedades vectoriales, como ser el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se agrega ahora en la localidad de Puerto Iguazú, en mi bio, que es el Instituto de Biodiversidad. Digamos, cuidar la vida en su contexto general, y creo que en ese concepto tomado por el Ministro de Salud de la Nación, que lo estuvimos charlando ayer, vamos a tener muy buenos avances. Confío en una agenda federal y confío en que podamos recuperar la agenda sanitaria federal para todos los argentinos. Hoy visitan el INMIBIO, ¿con qué motivo? ¿Con el de hacerle conocer cuáles son las instalaciones? No, el INMIBIO es una estructura que va a tener una base científica muy importante en lo que es el Banco de Tejidos y Biológicos, el Biobanco. Y el Biobanco va a tener una pata de laboratorios que es de inversión muy importante y que sería muy bueno que, en vez de ponernos desde la provincia con esa inversión, podamos utilizar la inversión que ya se hizo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical. O sea, trabajemos en economía en escala y podamos utilizar los laboratorios de uno en el esquema del otro. Lo mismo que hacemos con la biofábrica en la ciudad de Posada. Gobernador, ¿ha habido alguna confirmación por parte de Nación, teniendo en cuenta que ya se reunió con el Ministro Ginés, sobre refuerzo en las partidas, en lo que tiene que ver con la lucha contra el dengue? ¿Habida cuenta de lo que informó recientemente Paraguay, la aparición de la posible epidemia del dengue 0 tipo 4? Nosotros nunca dejamos de solicitar a la Nación lo que nos corresponde como provincia y la ayuda y el acompañamiento justamente en lo que es el escudo de la Argentina en las enfermedades vectoriales. Nosotros tenemos que pararnos en este lugar y saber que el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todo el pueblo de Puerto Iguazú, pero también de todos los misioneros en el caso de las localidades limítrofe con Paraguay y con Brasil, forman parte de cuidar y de proteger la salud de todos los argentinos. Y todos los argentinos se van a poner felices y el Estado Nacional ayuda y acompaña con recursos financieros y con recursos de la tecnología y la logística para mejorar la calidad de vida de todos. Así que ya hicimos las solicitudes correspondientes, si te referís a lo que tiene que ver con las documentaciones, están presentadas, pero también está la voluntad del Estado Nacional de ayudarnos y acompañarnos. ¿Las conversaciones con Brasil y Paraguay también tienen el mismo tono? Las conversaciones con Brasil y Paraguay tienen que ver más bien con cómo avanza en los diferentes estados y en los diferentes lugares de estos dos países la onda epidemiológica. No te vayas a olvidar que Brasil y Paraguay son endémicos para dengue. Argentina, Misiones, tiene un estatus epidémico. Estatus epidémico significa que en determinadas épocas del año se producen brotes. Los estados endémicos en todo el año tienen los cuadros y pueden tener brotes sobre un cuadro de alfombra base como ocurre en Paraguay en este tiempo. Y creo que una señal importante de esas es la visita del Ministro de Salud de Paraguay acá a Puerto Uguazú, que va a estar conjuntamente con el Ministro de Salud de la Nación Argentina. En esos términos y trabajando justamente en lo que hace a las políticas regionales, porque esto ya más se asienta como una política regional del NEA en la República Argentina, creo que vamos a hacer los planteos también nosotros como misiones de lo que nos corresponde. En sus múltiples funciones estuvo en Buenos Aires, ayer consiguió lo de la garrafa social, la tarifa eléctrica también para los sectores más vulnerables. Hicimos los planteos. Hicimos los planteos a la Nación. Estuvimos con el Ministro de la Producción. El planteo justamente es en el contexto de la ayuda y el acompañamiento a la población más vulnerable. Ustedes saben que en el caso del transporte hemos extendido por 180 días el congelamiento de las tarifas. El compromiso de la Nación de trabajar sobre una cuestión que hace a la energía eléctrica, que es fundamental. Es fundamental. Hemos tomado la decisión en el día de ayer, sí, de que la provincia, con recursos provinciales, durante los meses de enero y febrero, y bueno, después veremos la decisión que toma la Nación, va a afrontar esa tarifa social, que son cerca de 85 millones de pesos mensuales, para que el cuidado y la protección del sector más vulnerable en lo que hace a la accesibilidad, algo básico y elemental como es la energía, lo puedan tener. ¿El subsidio del Zafra también va a hacer frente a la provincia, por lo menos en esta etapa? Lo estamos haciendo frente hace dos años al subsidio del Zafra. Hace dos años. También es una erogación de cerca de los 100 millones de pesos que se responsabilizó la provincia luego de que la Nación se desentendiera lisa y llanamente de uno de los eslabones productivos más frágiles de la cadena, de la producción en la Argentina y en la provincia de Misiones, que son los tariferos. El subsidio del Zafra está pagando la provincia, pero hicimos ya los trámites, hicimos las presentaciones correspondientes con el Ministro Moroni, con quien ha estado personalmente, para tratar de recuperarlo. Pero acá quiero que quede bien en claro. El hecho de recuperar el subsidio del Zafra de la Nación, esos 100 millones de pesos que hacen al monto anual, en el caso de ser reimplementado a la provincia de Misiones, la provincia va a seguir aportando con el subsidio del Zafra, por lo tanto va a pasar a engrosar el subsidio nacional lo que hoy están recibiendo los tariferos de la provincia de Misiones. La evolución del 21% quedó en la nada. ¿Cómo? La evolución del 21% en lo que es la copartilización. ¿Quedó negociando o quedó en la nada con la evolución? Sí, sí, claro. Nosotros estamos, ustedes fíjense que hemos filmado en el mes de diciembre la baja del consenso fiscal, que en realidad es una suspensión por un año. De allí se tiene que acomodar toda la estructura y tenemos que ver todas las acreencias que tiene la provincia de Misiones en concepto de la devolución, en concepto de la demanda que está presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fallo a favor de la provincia por ganancias que se dictaminó después de las PASO en el mes de agosto, que son cerca de 300 millones, lo otro son cerca de 400, 500 millones de pesos, que nosotros tenemos las presentaciones hechas y bueno, ya hemos reclamado a la Nación como corresponde. Me estaba acordado esta mañana que en el año 2002, en enero, cuando asumí, el primer lugar donde vine fue acá también por el mismo tema, por dengue. Además, obviamente, reforzando la mucha actividad que tiene habitualmente esta provincia vinculada con todos los temas de salud, pero particularmente cuando tiene algún riesgo incrementado como ahora con el dengue. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con el gobernador? ¿De qué temas se hablaron? ¿Va a haber un apoyo mayor de la Nación a la provincia para combatir esta enfermedad? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando acumuladamente con la provincia, siempre hemos hecho una política federal. De hecho, en el propio ministerio tengo presencia federal. Ustedes saben, hay un ex ministro de Misiones también en el gabinete. Y bueno, es lo que hacemos, estar al lado de la provincia, trabajando juntos, Nación, provincia y municipios, en lo que son políticas de salud. Y vuelvo a decir, para mí es un orgullo estar en una provincia como Misiones, que pese a las dificultades que ha tenido, pese a que la abandonó prácticamente el gobierno nacional en todo lo que sean las políticas, han mantenido una extraordinaria política de salud. Parte de la cual se ve acá, los promotores, y como siempre sucede, con gran jerarquía para la salud pública, y por eso, inclusive creo que es la razón por la cual lo eligen al gobernador médico. Ministro, ¿cuál es la situación real del dengue en Iguazú y en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que desde el 19 de diciembre no tenemos boletín epidemiológico a nivel nacional? Bueno, nosotros tenemos aquí, ustedes saben, hay aproximadamente 11 casos confirmados. Tenemos, obviamente, varios febriles con sospechas. Estamos haciendo las dos estrategias. Por un lado, el control de saneamiento, que ustedes ven, acá se le está ayudando a la gente a desprenderse los cacharros y todas las cosas que son reservorios, recipientes del mosquito. Y también, por supuesto, hacemos el control epidemiólogico, el control de foco, análisis de los probables, muchos de los cuales no han sido confirmados, vigilancia de cualquier febril. Y naturalmente, ustedes ya conocen la estrategia, porque dicen, mirá, lo que hay que hacerla es intensamente y con amplia participación popular. Por eso, para mí, es un honor que estén todos los municipios de la zona norte de la provincia, trabajando junto con la provincia y, por supuesto, con la nación. Brasil y Paraguay, ¿cuál es la situación? Brasil tiene un problema un poco más serio también con otra patología, que es el sarampión. Nosotros estamos bastante cuidadosos de eso. Felizmente, todavía no hemos tenido ningún brote importante. Tenemos casos en el Gran Buenos Aires y en la capital. Estamos trabajando ahí. Hoy, por ejemplo, estamos liberando 700.000 vacunas de la aduana, de manera tal que creo que vamos a tener una provisión, hemos comprado ya muchas más, vamos a tener vacunas y vamos a reforzar la vacunación, que no solo tenemos que cumplir lo que viene por delante, sino tenemos que cumplir lo que no se hizo bien para atrás, pero vamos a hacer las dos cosas. Hace poco que asumieron, pero me imagino que el reclamo de emisiones no solamente se discunclive al tema del dengue, sino a otras cosas como el funcionamiento de la salud pública, apoyos de la nación que se fueron perdiendo a lo largo de los años. Sí, claro, eso usted lo dijo bien. Vuelvo a decir, para mí, la nación abandonó en salud y en otros temas, pero en salud que me corresponde a mí, ha abandonado a las provincias y ha sido más importante inclusive el esfuerzo de las provincias. Hemos hablado mucho con el gobernador, con el cual nos conocemos hace mucho tiempo, es un hombre que nunca abandonó la salud pública original y por supuesto trabajaremos juntos, ya hemos tenido reunión con los ministros, volvemos a tener otra ahora, el 23, esta tarde nos reunimos con todos los ministros del NEA, en fin, trabajar juntos con los... No vamos a resolver todos los temas porque son difíciles y son muchos, pero sí vamos a trabajar juntos y vamos a pelearlos a todos. Los promotores de salud cumplen 15 años, y bueno, esperan un mensaje de usted como ministro de salud de la nación. Un ejemplo extraordinario para el país, he estado aquí en jornada de promotores, me estaba acordando recién, creo que fue en el año 2004, y para mí son uno de los extraordinarios ejemplos de esta provincia con respecto a otras provincias, la labor de los promotores en promoción justamente, pero también en prevención y en detección precoz de algunas situaciones patológicas, es fundamental. Bien, finalizando acá, la recorrida de Baneira al INMED, una obra que aún no ha culminado, ¿Nación va a continuar con las inversiones? Sí, pero usted se da cuenta que no me puede reclamar a un gobierno que recién empieza... No, no lo reclamo, nada, bueno, está bien, sí, pero no le quiero macanear, no sé, cuando obviamente una obra inconclusa siempre es una vergüenza, y más en una cosa como el INMED que tiene tanta importancia epidemiológica, investigativa, un ejemplo casi único en la Argentina, en el lugar de los hechos, estudiaron la enorme biodiversidad que tiene Misiones, sabemos que si... que algo tiene patrimonio y capacidades, Misiones para la biodiversidad, más de la mitad de la biodiversidad del país está acá, por eso el instituto está acá y queremos que el instituto funcione a pleno, no está funcionando a pleno, pero está funcionando, y vengo justamente para estimular a sus trabajadores que fueron también abandonados, y para decirles que vamos a ir recuperándonos lentamente, pero vamos a recuperar lo que fue el sueño original. Misiones tiene un ministerio que es el INMIBIO, el Instituto de Biología, y el gobernador pretende que trabaje en conjunto con el INMED. No, no, el gobernador no pretende, el gobernador exige. No, estamos hablando mucho con el gobernador de eso y es obviamente simbiótica, es una actividad complementaria, tiene que trabajar sincrónicamente y participando de ida y vuelta, además se tiene que hacer un centro de referencia no solo de Argentina, sino de la región, y también, por qué no decirlo, del mundo, porque es un estudio único en territorio, el lugar, de la diversidad de todo tipo, vegetal, animal, insectos, así que la verdad le tenemos mucha fe y es mucha la necesidad que tiene no solo la Argentina, sino el mundo de que eso funcione. Hay investigadores misioneros que han presentado un proyecto el año pasado para la fabricación de vacunas acá en Misiones, utilizando los dos institutos. ¿Posibilidad de que Nación tenga en cuenta ese proyecto? Voy a verlos ahora con ellos, casualmente vengo a trabajar también con ellos, voy a verlo ahora, pero vuelvo a decir, no quiero dar falsas expectativas. Después, ¿cuánto para dengue por parte de Nación? ¿Va a haber una respuesta en los próximos días? ¿Cuántos demócitos se están dando? No, estamos complementando, de verdad, mire, el ministerio está vaciado, no es que de un día para otro, mágicamente. Lo que hemos recuperado es la mítica y el compromiso. Última pregunta y seguimos. Pero está difícil y por supuesto, hemos puesto todos los recursos que tenemos disponibles estos días acá y mientras dure la campaña. Pero no quiero avendorar de cifras porque la verdad no tenemos peso. Continuamos, por favor, gracias. Una última pregunta nada más. ¿Estas hipios de nuestra provincia? No, mire, obviamente ahora me voy a juntar con todos los intendentes y por supuesto es un gusto recién, obviamente lo conozco hace mucho tiempo al intendente de Iguazú, entre otros, o al del Dorado recién. Pero obviamente yo creo estar siempre cerca de la gente y cerca de los problemas. La semana que viene voy a La Matanza, por ejemplo, Sarampió. Obviamente uno tiene que estar no solo haciendo, sino comprometido en el terreno y en las circunstancias y el país, Argentina son muchos países, pero bueno, hemos elegido este lugar.